Se van a quedar sin progresar, por esas demás que te tienen, estamos tan bendecidos, que hasta los cueros nos mantienen. Se van a quedar sin progresar, por esas demás que te tienen, estamos tan bendecidos, que hasta los cueros nos mantienen, con sus demás coñas no progresan, yo tengo loco, 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 chocándose con la pared, con sus demás coñas no progresan, yo tengo loco, 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 chocándose con la pared. No van a progresar con esas demás, dije yo, balsa desde Macoco, pilas de licencia nos han coronao y no se les da na', pero con esas de mi como, tú sabes como somos que lo elimos a meterme, no tenemos dinero encima, decidimos pagarlo, hace mucho ya tenemos lo que ustedes quieren tener, lo quieren que bajar ya mismo y lo apliquemos, mamá. Apartamento, un par de melones, casa, un par de melones, ando con la morena Mercedes, que lo joseamos con la Cone, apartamento, un par de melones. Casa, un par de melones, ando con la morena Mercedes, que lo joseamos con la Cone, con sus demás coñas no progresan, yo tengo loco, 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 chocándose con la pared, con sus demás coñas no progresan, yo tengo loco, 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 chocándose con la pared. Prendanle un velón que se la pagó, hasta lo más lo involucró, tan como falta de valor y cada día más peor, tiran puya, tiran puya, pero yo nunca le paro, yo no sé cuáles le fui a si están frenando en el aro, sabes que vendimos caro, 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 somos caros, no te pongas frente a mucho que lo que tenemos es caro. Apartamento, un par de melones, casa, un par de melones, ando con la morena Mercedes, que lo joseamos con la Cone. Apartamento, un par de melones, y a casa, un par de melones, ando con la morena Mercedes, que lo joseamos con la Cone, con sus demás coñas no progresan, yo tengo loco, 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 chocándose con la pared, con sus demás coñas no progresan, yo tengo loco, 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 chocándose con la pared. Vickery en la casa, Draco, Imperio Record, Kato comandando la troca, tan alocao, el chamaquito de Llema, el KJG, no le voy a decir nada, ya, DJ Hawking, vamos allá, vamos a quedar locos, estamos con la gente dura, arriba el culo, por ahí, con toda su demagogia que tienen encima, loco, loco, y cuando la vea, se la voy a aplicar a cada uno.